Al actual proceso de perfeccionamiento de la educación general en Cuba y a la marcha del recién iniciado curso escolar dedicó su espacio a la décima edición del podcast desde la presidencia, un sector social de gran importancia para el presente y futuro de la nación, precisó el presidente de la república, Miguel Díaz-Cález Bermúdez al que el Estado cubano, desde el triunfo de la revolución, le ofrece la máxima prioridad. Iniciar el curso escolar en estas condiciones, con garantías de continuidad de estudio para todos los estudiantes de todos los grados de la enseñanza general, es un acontecimiento que tenemos todo el derecho de celebrar y el deber de cuidar como lo que es, un patrimonio sagrado de nuestra revolución. Al referirse al perfeccionamiento de la enseñanza en Cuba, la ministra de Educación, Naid Mariatne Trujillo Barreto detalló una estrategia a seguir, la cual incluye, dijo, entre otros aspectos, el desarrollo de un pensamiento crítico, la participación del estudiante en la vida social y la formación de valores como el civismo y la decencia. Hemos priorizado mucho una transformación importante en el aprendizaje de la historia, hemos requisado mucho la disciplina que tiene que ver con la formación ciudadana, porque también queremos en esa labor educativa integral priorizar todo lo que tiene que ver con el comportamiento cívico, con otros males que hoy, la decencia, otros asuntos que son problemáticas en el mundo y que Cuba no escapa a esa concepción también global de la propia existencia humana hoy y por eso también dentro de eso estaría todo el enfrentamiento que queremos hacer con los temas asociados con la droga, con el embarazo en la adolescencia. La estrategia está muy vinculada al tercer perfeccionamiento de la educación general en Cuba, el cual se ha realizado, explicó, la directora general del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Silvia Navarro Quintero, incorporando novedosas investigaciones científicas en el campo de la didáctica, libros de textos más atractivos y actualizados y realizando cambios en la concepción curricular. Nosotros podemos tener los mejores libros, planes, programas, orientaciones metodológicas, cuadernos de trabajo, que si nosotros no tenemos la escuela y funciona la escuela, desde la construcción de un proyecto educativo institucional, desde ese modelo de dónde estamos y todos de conjunto, cómo vamos a construir, hacia dónde queremos llegar, cuáles son los métodos, las vías, las herramientas y dónde los materiales escolares se convierten en un elemento más, en un medio. Todo esto que nosotros venimos pensando sería, se pudiera implementar de una mejor manera si tuviéramos un personal mejor preparado. Entonces, nosotros también estamos apostando por la superación del personal. Tenemos la convicción de que a pesar de la estrategia imperial, de los efectos del bloqueo, de la asfixia económica, de la necesaria recuperación que sabemos que tener ante el deterioro que han tenido algunas de nuestras infraestructuras educacionales, del despiadado ataque que hay al sector de la educación como conquista de la revolución, con toda una intoxicación mediática que trata constantemente de desprestigiar, de socavar los esfuerzos que se hacen en la calidad de nuestra educación, hemos iniciado un nuevo curso escolar inclusivo, que es una expresión de la vocación por la justicia social del proceso de construcción socialista en la revolución. En el espacio también se esclarecieron preocupaciones de las familias vinculadas a la venta de uniformes y a la distribución de útiles escolares, así como al rescate del vínculo estudio-trabajo, a la vez que el mandatario compartió otras opiniones en la que la población reconoce todo cuanto hace el gobierno en las actuales circunstancias para mantener el acceso gratuito y universal a la educación, una de las grandes conquistas de la revolución cubana. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.